La mañana del domingo comenzó así en Palmar Norte de Osa. Dos hombres se enfrentaron a golpe, supuestamente por una botella de licor. Los participantes en semejante espectáculo son conocidos como Cholo y Huepe. No me llorban a la cuenta de que no es un payado, en extranjero, está bien. No, 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 no. Eh, déjalo, déjalo. ¡Dónde, cabrero, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, deshancero! ¡Déjale! ¿Dóquenla? ¿Ah? Dejalo. ¿Ah? Los cabrones los cucharon, s*****. ¡Está bien! ¡Venga! Según las versiones, todo empezó luego de cruzar algunas palabras pasadas de tono. Luego se armaron con piedras y por último armaron un ring de boxeo en plena calle principal de Palmar Norte. Esos actos, según fuentes cercanas, son comunes en esta comunidad luego de extensas noches de fiesta. Por si le interesa, el que al final ganó la botella de licor fue el hombre de mayor peso.